La cuarentena un poco en casa, arañando las paredes, como se dice comúnmente, porque a mí me sacás esto y me sacás todo. ¿Qué es lo que hacen aquí en el vivero, Juan? Bueno, plantamos de semilla, plantín, en plap y en botella, como estaba haciendo hoy. Bien, ¿cuál es la actividad puntual que hacen estos días? Replantar, acomodar un poco para una futura venta, que no sé cuándo va a ser, cuando esta cuarentena nos deje. Bien, ¿cuántos chicos están participando de este vivero? Ocho. ¿Quiénes son? Bueno, ¿quién te habla? El burro, por ahí. Andresito, Diego, Tania, Juli, Santiago, Ramiro. Ya estamos. Ahí estamos todos. ¿Quién te habla? En conjunto, un poco cada uno, pero acá adentro se trabaja muy bien, porque yo por lo menos, hablo por mí, amo lo que hago. Y si lo hago acá adentro es mucho mejor. Y trabajan con música también, ¿eh? Sí. Sí, no puede faltar a la radio, porque parece que si no trabajas con música, por lo menos, en lo que a mí me respecta, no me gusta trabajar sin música. Bien. ¿Qué es lo que mejor te gusta hacer acá, a vos, o que mejor te sale? De todo. Gustarme me gusta todo. Que mejor me sale, no sé, que lo diga otro. Porque si lo digo yo, peco, eh... ¿Los captos le gustan? Peco un agrandado. No. ¿Los captos no te gustan? ¿Qué pasa? Eso si no lo agarro con la tenaza, no lo agarro seguro, porque me pincho hasta el alma. Bien. Allá afuera también vimos una muy linda quinta organizada. ¿Quién está a cargo de esa parte? Entre todos. El único que no sale afuera últimamente soy yo. Soy yo. ¿Un poco vago? Un poco vago. Bien, Juan, a ver, ¿para quiénes van los saludos y los agradecimientos? Bueno, para el que va a ver esta nota, que supuestamente va a ser toda la región. Y, bueno, para la familia, para los chicos y para los que siempre bancan. Estamos haciendo quinta, al principio. Estamos haciendo cosas con semillas, plantando con cosas de vidrio. Afuera estamos haciendo botellas. Estamos usando vidrio de botellas para hacer quinta. Me va a ser usar la máquina que tenemos hacia afuera del patio para extraer todas las tierras que ya usamos, que ya empezamos a usar. Bien. ¿Cuánto hace que venís al vivero? Va a ser dos años. Soy novato. Sí, ¿son uno de los más nuevos? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y te gusta venir? ¿La pasas bien? Sí, paso bien. Paso bien. Después de la correntina de Tiraña, viene el vivero. El jodía siempre andeira a Cancina para venir. Eso nunca te lo voy a negar. ¿Y cuándo será la próxima venta? No sabemos. ¿Tienen ganas? Tenemos ganas de hacer una venta acá en el vivero, sino afuera, para que la gente esté contenta y feliz. Para que la gente venga y para hablar. Ahí está. Gracias. ¿A quién le querés mandar saludos? A mi familia, a mis dos sobrinas, a la más chica, María Emilia, que nació acá en Carroperini, tiene dos meses y la otra que tiene ocho años, a ese también, a mi sobrina. Y además, más que nada, plantar así, desde semillas hasta plantines, en maceta, replantar, el cuidado de las plantas, todo eso, para que crezcan, para poder trasplantar y vender, así, y si, algunas necesitan bastante, así, regado, cambiado de tierra, cuando llega el momento de cambiarla de maceta a una más grande. ¿Días y horarios que vienen aquí? Por ahora venimos dos días a la semana, martes y miércoles, de 2 a 5 de la tarde, por ahí, más adelante podríamos llegar a cambiar el horario. Y se extraña, esto es, bueno, estar de vuelta, hacer lo que a uno le gusta, y vamos a ver cómo seguimos adelante con esto. Reciente vi de afuera, estabas en la quinta, estabas paliando, no es fácil, y sin embargo le dabas con ganas, ¿eh? Cansa, pero tiene su buen, bueno, uso eso, para después empezar a sembrar y cultivar, cultivar verdura y todo, todo así para después comer. Ramiro, ¿te gusta que venga la gente que vea el vivero? Sí, así conocen y pueden, pueden buscar diferentes tipos de plantas, conocer los cuidados, para después llevarlas a casa y mejorar, y ponerlas en su patio. Bueno, a lo mismo, ¿a quién le querés mandar saludos? Y más que nada a mi familia, que siempre está apoyándome en todo, a mis compañeros, y bueno, a toda la gente que siempre me busque cuidar las plantas, el ambiente. A mí me gusta poner la tierra blanda, la más blanda, y acariciarla y que la semilla esté adentro, de ese plato. Bien, ¿eso es lo que más te gusta hacer? Sí, y también, a veces, no sé, me siento, a veces me siento cómodo, y a veces, por ejemplo, cuando no hubo, cuando hubo sequía, no teníamos casi nada de planta, y ahora mejoramos bastante. ¿Le gusta que venga la gente para mostrarle las cosas? Sí, me encanta que venga. Bien, que ustedes le cuentan, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, ¿y quién es el que mejor se porta acá adentro? Juan. ¿Quién? Juan Piccate. ¿El que mejor se porta? El que mejor se porta. ¿El capitán, dicen? Sí. Porque lo maneja todo. Ah, comanda el barco. Comanda el barco. Bien, ¿y hay alguno que le tengan que estar por detrás de hacer esto, trabajar? No, no, no. Ninguno. Ninguno. ¿Todos ponen muchas ganas? Sí. Qué bueno. ¿Y la profe? Y la profe única, única. Ah, excelente. ¿Tienen la mejor profe del planeta? Sí. Muy bien. Me gusta tu sinceridad, Diego. No, está bien. Bien. ¿A quién le mandás saludos? ¿Para quiénes van los saludos? Bueno, mi saludo para toda mi familia, los que me están viendo, y un saludito para los que están allá en la ciudad de Rosario. No, 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 no ¡Gracias!